Ponte chévere que yo me pongo chévere La vida es como una mujer bonita que te coquetea y te invita a mi sueño realizar Yo vivo enamorado de la vida y todas las cosas lindas que no se hacen disfrutar ¿Y entonces por qué pensar en morir? Si existen mil razones pa' vivir ¿Y entonces por qué ponerse a llorar? Si existen muchos medios pa' triunfar Con mucho amor y tengo toda la ternura y la pasión, el consejo sabio y el amor de mis padres buenos Y tengo una mala amiga donde voy, el afecto noble y el clamor, la amistad de un pueblo Ponte chévere que yo me pongo chévere y todo el mundo chévere, amor la vida chévere Ponte chévere que yo me pongo chévere y todo el mundo chévere, amor la vida chévere Ponte chévere que yo me pongo chévere y si todo es chéverísimo nos vamos a gozar Chévere te pones tú, chévere te digo yo, chévere se goza rico con cariño y con amor Chévere se goza rico, chévere se goza más, chévere con este ritmo, chévere para bailar Chévere, pa' Barranquilla, chévere, pa' Cartagena, chévere, pa' La Guajira, chévere, con mi morena Para nuestro hermano Fabián Enríquez Mazané, el capitán del binomio ¡Pica! ¡Que lo repica Fabián! ¡Que lo repica Fabián! ¡Lo que te gusta a ti! Pero como Doctor Leonel Montañez Póngase chévere Anderita Póngase chévere Que yo me pongo chévere Y todo el mundo chévere Damos la vida chévere Ponte chévere Que yo me pongo chévere Y si todo es chéverísimo Nos vamos a gozar Chévere te pones tú Chévere te digo yo Chévere se goza rico Con cariño y con amor Chévere se goza rico Chévere se goza más Chévere con este ritmo Chévere para bailar Chévere para Barranquilla Chévere para Cartagena Chévere para la Guajira Chévere con mi morena Chévere para Montería Chévere con alegría Chévere para irse lejos Chévere con ritmo nuevo Chévere con mi morena Chévere para montería Chévere con alegría Cuando te veo pasar morena Si tú supieras lo que siento Cuando te veo pasar morena Si tú supieras lo que siento De seguro te conmovieras De seguro te conmovieras Si penetraras aquí dentro De seguro te conmovieras Si penetraras aquí dentro Aunque en mi rastro no se nota Es muy sensible el sentimiento Al verte cerca se desangra La herida que llevo por dentro Al verte cerca se desangra La herida que llevo por dentro Como haré para aliviarme Dame ya la medicina Que el veneno también tiene Puedes curarme o matarme Tú marcas la diferencia Tú marcas la diferencia Si tú lo quieres Puedes curarme o matarme Puedes curarme o matarme Si tú lo quieres Doctores Armando y Eduardo Arredondo Allá en el Valle Ya te conozco y me conoces Ya hace un año nos conocemos Ya te conozco y me conoces Ya hace un año nos conocemos Ya sé que quieres, también quiero Se nota que los dos queremos Ya sé que quieres, también quiero Se nota que los dos queremos Sientes de amar, también lo siento Miedo tienes de enamorarte Sientes de amar, también lo siento Miedo tienes de enamorarte Debo vencer tu resistencia Será difícil conquistarte Debo vencer tu resistencia Será difícil conquistarte Como haré para aliviarme Dame ya la medicina Que el veneno también tiene Puedes curarme o matarme Tú marcas la diferencia Tú marcas la diferencia Si tú lo quieres Puedes curarme o matarme Puedes curarme o matarme Si tú lo quieres Alfonso Quintero Y Julio César Garbi Y nomistas Música Música Darío Caballón Molina Lo que te gusta Oye morenita te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio que abrieron el liceo Oye morenita te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio que abrieron el liceo Como ese estudiante ya se va a escalona pero de recuerdo te deja un paseo Como ese estudiante ya se va a escalona pero de recuerdo te deja un paseo Que te habla de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón Te dice todo lo que yo siento que es pura nostalgia y sentimiento Hay grabado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro Hay grabado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro Adiós morenita me voy por la madrugada no quiero que me llores porque me da dolor Adiós morenita me voy por la madrugada no quiero que me llores porque me da dolor Paso por Valencia cojo la sabana caracol y cito luego a fundación Paso por Valencia cojo la sabana caracol y cito luego a fundación Y entonces me tengo que meter en un diablo al que le llaman tren Que sale por toda la zona pasa y de tarde se mete a Santa Marta ¡Vamos! ¡Vamos! Ese orgullo que tú tienes no es muy bueno Seguro que más tarde te vas a arrepentir Ese orgullo que tú tienes no es muy bueno Seguro que más tarde te vas a arrepentir Yo solo he querido dejarte un recuerdo Porque en Santa Marta me puedo morir Yo solo he querido dejarte un recuerdo Porque en Santa Marta me puedo morir Y entonces me tienes que llorar Y de ñapa me tienes que rezar Y claro que tienes que poner traje negro Aunque no gustes ven Y entonces te vas a arrepentir De lo mucho que me hiciste sufrir Y entonces te vas a arrepentir De lo mucho que me hiciste sufrir Para el concejal amigo Doña Guateada ¡Uy! Ay que triste va la niña Sufre penas de su vida Yo que puedo ser mi niña Para darte la alegría Doctor Jesús Tarío Arzuaga A San Diego Ay que tristeza me dio andela a pasar Porque había mucha amargura en su mirar Ay que tristeza me dio andela a pasar Porque había mucha amargura en su mirar Porque esa pena la está consumiendo Es una pena que lleva muy dentro Yo quisiera ayudarla Pero no deja Porque se esquiva Y otros quieren usarla Porque es bonita Porque es bonita Ella ha perdido confianza en sí Porque ha creído que este es el fin Ella ha perdido confianza en sí Porque ha creído que este es el fin No llores niña bonita Que un mundo te necesita No llores niña bonita Que un mundo te necesita Y la bonita eres tú Y la bonita serás Ojalá tu juventud Niña bonita dura una eternidad Y la bonita eres tú Y la bonita serás Ojalá tu juventud Niña bonita dura una eternidad Keo Romero Y Mincho Patermina En Campajero Silvana, Karen y Karol Las niñas bonitas Y a Luisito Pérez con cariño Una niña de pureza natural, de ternura y de belleza angelical Una niña de pureza natural, de ternura y de belleza angelical Pero la pobre la pasa llorando, porque sus padres se están separando Sufre un tramo indecible, porque ella quiere que sigan juntos Pero es casi imposible, porque han tenido muchos disgustos Ella ha perdido confianza en sí, porque ha creído que este es el fin Ella ha perdido confianza en sí, porque ha creído que este es el fin No llores niña bonita, que el mundo te necesita No llores niña bonita, que el mundo te necesita Y la bonita eres tú, y la bonita serás Ojalá tu juventud, niña bonita, dure una eternidad Y la bonita eres tú, y la bonita serás Ojalá tu juventud, niña bonita, dure una eternidad Y la bonita eres tú, y la bonita serás Ojalá tu juventud... Para Sixto y Rubén Quintero El chullo y cuqui Ayer me hay un par Aquí estoy con mucho gusto, y ahora voy a presentarme Me llaman el Merequito, y mi madre es la Guajira Y tengo el que ser por padre Mi madre que por tiempo a mí me tuvo en sus entrañas Pero al transcurrir el tiempo, mi padre se fue de casa Y me trajo para el baño, a que viniera a alegrarme Y su vida más linda Y aquí estoy para cantarle, y también para dedicarle esta melodía Yo soy el merenguito en el bolsor, soy quien tengo tumbado para alegrar Tengo más melodía y más sabor, que cualquier ritmo alegre y tropical Tengo más melodía y más sabor, que cualquier ritmo alegre y tropical Pero me alimento, el aplauso de la gente A que el público presente, me anima para cantar Péndeme un aplauso, para que perdure siempre Aplaudan este merengue, que reye en Valle de un par Que vive el merengue, ese grande, ese ritmo alegre del valle Y aunque he querido marginarte, pero aquí estoy yo pa' cantarte Viva los mil, y los puyas Ay que vive el rey, ese rey del valle Que vive el merengue, que vive ese grande Para el teso de Fonseca, Félix Moneda Cuidado May Mosquera, Álvaro Polo y Víctor Pertún Vigente en Urabá Me llaman el merenguito, todo el mundo por cariño Represento la nobleza, y también la gallardía de un polpar engrandecido Soy como aquel de crecido, soy como aquel de crecido que todo arrastra a su paso Soy como el sol en el cielo, todo el tiempo voy reinando Como alas en la baraja, como el frío en la nevada, reinaré por siempre Como el calor en la llama, como el de reina en el agua, reinaré el merengue Yo soy el merenguito en el volcón, soy quien tengo tumbado para alegrar Tengo más melodía y más sabor, que cualquier ritmo alegre y tropical Tengo más melodía y más sabor, que cualquier ritmo alegre y tropical Los que me encantaron, por eso se engrandecieron Todos desaparecieron, pero quedó su cantar Bríndenle un aplauso a aquellos que grandes fueron Para que se oigan en el cielo, que rellen vallen un par Que vive el merengue grande, que es el ritmo alegre del valle Y aunque querido, caminarte, pero que estoy yo pa' cantarte Oye mamá, vence Ay, que vive el rey, que es el rey del valle Que vive el merengue, que vive esta grande David Bernardo, Gustavo Nelante y el Gaba 92 En la sabana Mi amor, esta canción es solo para ti Te quiero mi vida Javito, Alex y César, puro sentimiento Yo siento que te he querido y te quiero más Es algo que necesito para vivir Mi vida no sería vida si tú no estás Todo lo veo más bonito solo por ti Pero no comprendo por qué Tú dudas de mí Todavía no alcanzo a entender Por qué piensas así Y tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos Mi amor, es algo tan bonito Eso es tan bello Que es muy difícil que lo olvidemos por Dios Yo no sé Yo soy un hombre feliz Y esto te lo debo a ti ¿Yo qué más puedo pedir? Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Daniel José Paballón y Juan Manuel Garazza, soy yo hombre Lo mejor que me ha pasado en toda mi vida Ha sido tenerte aquí como compañera Y has dado cosas tan bellas, cosas tan lindas Que vivo y doy mi vida solo por ellas ¿Y por qué me atras de dudar de este amor feliz? Si mi vida ha sido y será solo para ti Y tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos, mi amor Es algo tan bonito, eso es tan bello Que es muy difícil que lo olvidemos por Dios Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo soy un hombre feliz Y esto te lo debo a ti ¿Yo qué más puedo pedir? Yo no sé qué pasará, ay amor Si tú no estás Ya no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Ya no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Ya no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Ya no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Bueno mi gente, se prendió el rumbón Es un año que se va Pero hay otro que se acerca Pero hay otro que se acerca y vamos al mundo a cantar Pa' olvidar las penas fiestas Esto sabe a carnaval Que dan ganas de beber Es un año que se va Año nuevo, espérale Las mujeres de la costa quieren tanto carnaval Que cuando oyen estas cosas Les dan ganas de bailar Esto sabe a carnaval Tengo ganas de beber Es un año que se va Año nuevo, espérale Alfredo López Este es el sabor que tú querías Ah, bueno Año nuevo, espérale 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 Música De Toalas y Pancho Grande Yoña a gozar Música Antonio Álvarez Romero Y que suelta Maruelo Nos besa que vaya a luchar Música Ay, 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 esto sabe a carnaval Ay, 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 me dan ganas de beber Ay, 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 es un año que se va Ay, 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 año nuevo esperaré Voy a hacer una colección de las mujeres más lindas Para mi para mi amor, a ver si cambio de vida Ay, 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 esto sabe a carnaval Ay, 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 me dan ganas de beber Ay, 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 es un año que se va Ay, 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 año nuevo esperaré Y ahora para terminar Pa' Miami viaja tanto Los invito al carnaval Piensas en la calle 8 Ay, 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 esto sabe a carnaval Ay, 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 me dan ganas de beber Ay, 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 es un año que se va Ay, 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 año nuevo esperaré Robert Martínez Rosa Julio Andrés Morán Baila, baila, baila Compadre, Iban Álvarez Con el mismo acento Si tú cantaras esos himnos de mi vida Si tú pudieras enamorarte de mi canto triste No pensarías marchar No apagarías mi luz No buscarías refugio en la noche Mis noches sin fin Si tú cantaras esos besos tan bonitos Si engrandecieras ese trono que yo quise darte No desearías romper Mi pobre alma y seguir Tantos alardes de ser tan queridos Ya los olvidé Soy rey Y mis escudos te di Como en Jerusalén Brilló La estrella de David Y unte tu nombre en mi piel Soy rey De mis castillos sin fe Que me ator la ilusión Yo sé Que te alejas quizás Mas nunca vas a volver Mas nunca vas a volver Mas nunca vas a volver Yo inventé un pedazón Yo inventé un corazón Que te quisiera La princesa se va Porque fue lo que hice yo Porque me dejas Pobre del rey Ya no hay llanto Que cure su pena Pobre del rey Ya no hay llanto Que cure su pena Alonso Reyes Alonso Reyes Si tu cantaras Si tu cantaras A mi cielo Mis plegarias Si tu quisieras Devolverte Y comenzar De nuevo No tendria pa' que explicar Vivir tan solo sin ti Y mis historias Y mis historias Quedarían perdidas Volví a sonreír Si tu cantaras Si tu cantaras A la brisa Mis canciones Si enriquecieras Este reino Con una sonrisa Ya no podrías olvidar Aquel octubre feliz Cuando llegaste Yo estaba esperando Mil años por ti Soy rey Y mis carrosas Deje Allá en tu manantial Bebí Sobre tu pecho Al caudal Puse mi sombra En tus pies Soy rey De una ciudad Sin color Y dos selles Papel No se Por que murió Tanto amor Y ahora me toca perder Y ahora me toca perder Ahora me toca perder Y hoy me tempe de estrell Y hoy me tempe de estrell Y hoy me tempe de estrell Que te quisiera La princesa se va Que fue lo que hice yo Porque me deja Pobre del rey Ya no hay llanto Que cure su pena Pobre del rey Pobre del rey ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hay que perder y ganar amor Nunca sabes la medida amor De lo que puede pasar amor Amor, 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 amor Para la tatica y la pelota Arroyo con mucho amor Música Ayer conocí el amor, amor No, 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 no Hoy conozco el desamor, amor No, 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 no Es muy fácil para la gente, amor Pronunciar esta palabra amor Pero que difícil es amor Demostrar cuando se siente amor Amor, 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 amor El amor bonito de Robert y la nena Amor, amor, dame tu amor Amor, amor, dame tu amor Amor, 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 dame tu amor Amor Doctor Mauricio Pimiento en Bogotá Después del amor cuando hay ilusión Siempre es la celda de tu pecho abierta Después del amor cuando acaba el amor Y el loco que hay dentro de ti revienta Se mide el amor por la intensidad Que aún hasta después del amor tú sientas Un dulce placer te inunda la piel Para flotar en nubes cuando despiertas Después del amor Después del amor Destello de luz Nubla tu razón Después del amor Después del amor Solo cuando quieres piensas en amor Música Doctor Rodrigo de Sacárdenas Y Juan Ferbermanillo Música Después del amor Con intensidad Si has aprendido a dominar el tiempo Después del amor La felicidad Te da un placer que raya con lo eterno Después del amor La necesidad Que ha roto el celofán de tus instintos Te vuelve a golpear Pero en un afán De poseer con ansias de infinito Después del amor Después del amor Detello de luz Nubla tu razón Después del amor Después del amor Solo cuando quieres piensas en amor Música Rodrigo Castillo Amigo mío Música 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 Gracias por ver el video